... Otro que reapareció, pero no rodeado de Moringa, sino regañando a sus ministros, fue Hugo Chávez. Y durante ese encuentro, que fue en el Palacio de Miraflores, pues hubo quien salió señalado por el dedo admonitorio, para decirlo de alguna manera. Y bien que sí, y también reconoció sus limitaciones físicas, que lo alejaron de los actos públicos, y le impidieron, según él, hacer una campaña electoral más férrea ante su reelección. Y Luis Alfonso Fernández nos presenta los detalles, y él está aquí hoy en el estudio. Hola, Luis. Hola, Ana, Juan Manuel, muy buenas tardes. El presidente Chávez, sin duda también, pues estuvo muy pendiente de sus ministros, y dijo que si no fuera por los tratamientos de quimio y radioterapia que recibió su victoria sobre Enrique Capriles, superaría los 20 puntos de los 11 que obtuvo sobre su rival. Yo fui a boxear con la mano zurda amarrada, y con una pata, como dicen allá en mi, o con una pierna, pues, amarrada. Después de una semana sin participar en ningún acto público, Chávez apareció en un consejo de ministros en el Palacio de Gobierno. Allí explicó en detalle que pudo arrasar en los comicios presidenciales si no fuera por la enfermedad que lo aqueja. Chávez, yo, Hugo Chávez Frías, hizo, yo diría que un 10% de lo que Hugo Chávez, sin radioterapia y todo eso, hizo siempre, o hubiera hecho en esta nueva ocasión que pasó. Ahora, lo que voy a decir va a sonar así prepotente, pero lo voy a decir. Si yo hubiese estado, señores de la oposición, en plenitud de mis condiciones, yo les saco de nuevo no menos de 20 puntos de diferencia. El mismo Chávez se reconoció que su estado de salud no es óptimo por el cáncer que padece. Y las limitaciones obvias, ¿no?, desde el punto de vista físico, de lo que yo viví, y yo andaba con un malestar, un cansancio. Nadie sabe lo que yo hacía después que llegaba del camión. Yo, en verdad, a veces no daba más. En el encuentro con su gabinete ejecutivo, le llamó la atención a los ministros por la falta de acción para poner en marcha la ley de las comunas en toda Venezuela. Una ley inspirada por el régimen cubano. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Incluso, revísate para que tú veas que yo firmé un decreto creando algo así como un ente superior de las comunas. ¿Dónde está? Y como se sabe, Nicolás Maduro, quien se convirtió hace pocos días en el vicepresidente de Venezuela, es el primero en la cadena de sucesión dentro del gobierno venezolano en caso de una eventual complicación de salud de Hugo Chávez. Sigan con más información. Gracias. 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 Gracias.